Vamos, vamos leones, que mañana al pico hay que cuñar. Vamos, vamos leones, que mañana al pico hay que cuñar. Vamos, vamos leones, que mañana al pico hay que cuñar. Vamos, vamos leones, que mañana al pico hay que cuñar. Vamos, vamos leones, que mañana al pico hay que cuñar. Vamos, vamos leones, que mañana al pico hay que cuñar.